Cuarta jornada de la Feria de Teatro de Castilla y León. Alfredo regenta la pescadería Neptuno, aunque su sueño es ser cantante. Todos los peces lo saben y le animan. En Agallas, de Camarú Teatro, conoceremos al rape rapero, a una langosta baile ahora y a un rape al que no le gusta nada que le digan que no tiene cara. ¿Conseguirán que se presente a un concurso de cantantes? De una obra deliciosa y entrañable pasamos al musical inútil, de The Free Cabaret Circus, donde abunda la basura y escasea el agua potable. Un entorno hostil donde para vivir es necesario manejar técnicas aéreas, jugar en un mástil chino y bailar. ¿Qué pasó con Michael Jackson? es el título de la función de la teta calva. Una obra que habla de la soledad y del falso halago, de la necesidad de ser queridos aunque sea una farsa, del youtuber, del instagramer y del buscador de likes, del desgraciado. También imponente ha sido el espectáculo itinerante con pirotecnia Theos Fogg, The Scoresplats. Un ritmo trepidante con los jinetes del apocalipsis como protagonistas. Un espiral de fuego que engulla al público, al que se recomienda, eso sí, asistir con ropa vaquera y gorra. La apoteosis final de la cuarta jornada de la Feria de Teatro de Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!